Juegos Olímpicos Todo lo que sea bregar y disciplina es grandioso y es noble Es una gloria ser campeón La llama olímpica Fuego y luz y calor Es imagen de la vida Ciclismo Lo ores a nuestro Rigoberto Urán por su plata Nos congratulamos con Caterin y Bargüen por su plata en salto Felicitaciones a Oscar Figueroa por su plata en pesas Y a Yuri Alvear por su bronce en judo Que sigan elevándose A los nadadores Clavadistas Futbolistas Básquetbolistas Básquetbolistas Boxeadores y demás Muchos éxitos Que disfruten los niños con los Juegos Olímpicos A la vez que gozan con sus balones Cometas y trompos Que a todos los alumbre la luz Y para siempre Y recordemos Hay que cultivar todos los valores humanos Hasta el deporte Pero recordar eso sí Que en los valores Hay prioridades Hay escala de valores Hay escala de valores Valen más los espirituales Morales Intelectuales Bolitivos El último en la escala Es la fuerza bruta ¿La tienen los animales?